¿Qué pasa? Espere, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Danilo. ¿Ustedes qué escogieron? ¿Hacky, tú también? Sirios de tres. Sirios, pero... Pero... Pero pelota. Creo que con eso captamos su atención. Somos tres. Es que me parece raro porque las dos partidas que han entrado seguidas están en el mismo mapa. ¿Qué mapa te salió a ti, Danilo? Igual. Hermoso aterrizaje en equipo. UAV de suministros en camino. No, no, no. Es que yo lo he visto porque... Por aquí. Dos abatidos. Muéranse, nico de putas. Ahí estamos arriba. ¿Dónde se escogieron? Vamos a atar un ala. Pero... Se tiró, se tiró. Se tiró. Estaciones de suministros enemiga desplegada. Usted está en agua. Identidad corriuma. Arriba. UAV de respuesta enemigo arriba. Bueno. Saca. Ay, marica. Me llegó un sapo. Hijo de lagra. Hijo de puta. Uhhh. Uhhh. Con que me mato. Se piró. Venga, me robaron una kill. Que puta. Si, yo bati a uno arriba. Vamos la caja. Uhhh. Cuando tu remates a los dos, yo remate a uno. Pero me robó todas las. ¿Por qué no? Enemigo entrando en el área. ¿En qué nivel estás, Leo? ¿Qué está? ¿Qué está hablando? Estoy... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, 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 sí. ¿Qué nivel estás? Démela, démela. Démela, démela. Ahí, concentrado. Yo estoy arriba. Antes del techo. Cuidado, cacas. El mano ahí detrás. El mano ahí detrás. Ah, no. Está acá, yo al otro lado. ¡Ay, gonorra! Ya voy, ya voy, ya voy, cacas. Pun... Pausalo. No, la voy a tirar arriba. No, pausé, pausé el juego. Pausé el juego, pausé el juego. Llegué. Hágale, hágale. Lo pausé para que llegue. Llegué, tú. Ay, hijo de puta. Ya. Lo pausé para que llegara primero. ¿Listo? Que parche. Sí, pausélo. Pausé con los cacas. Pausé lo cacito. Era... Iba a esquina. Era... Iba a esquina. Era que... Que lo marcaras. Marquelo. Sí. Ya le di start. Listo. Ya quedamos los dos aquí. Pa' pacer, eh. ¿Qué tú me diste, me? Me dijo, sí. Me dijo, sí. Me dijo, sí. Me dijo, sí. Me dijo que soplarle el CD. Pa' que arranque. Sí, sí, sí. No, en cassette, piro. Porque todo baila. Pa' arriba, rata. Pa' arriba. Tiene una raya. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. 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 Tenemos plata y... Miren los que les tengo ahí para que complique una de mi touch. Uy, quieto. Jajajajaja. Jajajajajajaja. Ojalá. Ojalá viera. Ojalá. Ojalá yo viera al David. I, 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 i. La plata, la plata. Jajajajaja. Puta tienda. ¿Cuándo? ¿Cuándo, no? O algo aquí, 문? Sostros dos están arriba. Estación de suministros, enemigos, desplegadas. Ya bajaron ya, ya bajaron Otros de estan arriba, en el techo Se tiraron creo A uno ha batido, ush En dos, lo ha batido hermoso, se pido Remató Ahí les dejo munición aca Desafio caza recompensas Tienes un nuevo objetivo Que empiece la caza Se estan jugando el dia de hoy Api, extraña huevon Estas cayendo aca atras Solo quedan 25 Sigamos trabajando asi Soldado enemigo acercandose Uy pero Ah pero se bajó, ya se cayo muy rambo No, 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 no me bajé Solo me y me ibaso, me y me ibaso Se subió para la tironesa Dos, se subieron Uy si, 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 ya los veo Ya les voto UAB Para que los vean Acá hay uno Ya los otros doce Estan en la tienda, en la tienda Los otros dos doce estan en la tienda Ya, ya tiró a uno Ya, ya tiró a uno Uy se piro que un tiro No se piro, remuételo, remuételo Uy, no se, no lo veo No lo veo, no lo veo Ya, ya, ya se murió, ya se murió Pero otro sentido, por derecha Otro Enemigo entrando en el área En medio atrás, en medio ¿Qué tal estos piro, o sea? Que se creyeron A llegarnos Vivo el ataque, hiperto Te recibo tu madre, marecón Ni los dos xenofóbicos Así de piro Batí uno acá, batí uno acá, batí uno acá Batí uno acá a la izquierda Lucharon a un extranjero Trata re, man Ay, ojo, ojo Hay gente debajo Los baños No fue tratarlos Que piro Si no, ya le diría Se cae, ¿no, Leo? Si, si, si Por ese año Se va a empezar Solo que Tinchó Se ve joven también Porque tiene 12 años más que usted, ¿no? Cuántos años que tiene, Riperto 30 años 31 31 31 31 3 No, ¿qué caso? Se llama jovencito No joven Por ahí de... 26 Espirosco en la caja, güey David, David parece un peladito Ya sabe como no real Si, no real Parece un niño de 19 años Mira, 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 mira Si, David parece un niño Si, David parece un niño Si, David parece un niño ¡Ay, en color! ¡Ah! Lo soy, tengo 31 añitos Un niño de esos aquí ¿No les da chimbo? No, 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 no 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 Subieron, subieron, subieron Subieron, subieron Subieron, subieron Abatido por tonto Por no saber subir Hice de puta Por malo Remato esa gonorrea No lo puedo rematar ¡Ay! ¡Ay! Buena, buena, buena ¡Uf! ¡Ah! ¡No me voy a morir! ¡No! ¡Me caí, marica! ¡Me caí, por huevón! ¡Qué marica, Ripe! ¡Qué marica! No te veía, marica El otro está por allá La izquierda, por acá No, me caí Me estoy con la tirada Objetivo abatido Marcando a los demás El otro se murió Alguien ya murió Alguien ya murió Bueno, yo lo maté Buen trabajo Baja confirmada Localizados arrestos Y Tanatos, Tanatos, si parece Espalda, Ripe Espalda, espalda, Ripe Espalda, Ripe ¡Adelante! Xavi Se deuó disparo Acá hay otro Acá hay otro Si, no tiene rostro Jajajajajaja Se inocanea o acá Es igualito Todo el peletón está en la zona segura Erika, si yo no hubiera tenido pa' pareado tantos shit shit Así como él Putas minas de... Nooo Liquidación finalizada, los precios son normales Ataque aéreo sin acubierta A la pura puerta Por los dos lados, por los dos lados, por los dos lados Por los dos lados Uy, sí, me vio aquí, espalado también, espalado también Espalado también, espalado también Ah, ahí la me mató Ese Ven a Chaggy, ven a Chaggy Ahí está, estoy laggeado Con mago, con mago Sí, pero estoy laggeado, niño Uy, sí, lo mataron, le llegaron los tres ahí Cuidado a Chaggy Aquí se acaban todos Ahí otro equipo, ahí otro equipo Al fondo, al fondo, al fondo Llegaron, con una rueda, de la muralla, de la muralla Ah, tío, a uno Ya, ya, ya Me remató a uno, listo Buena, muerdo al otro Están los del fondo nomás Puta vida Lo siento Me mataron, ya no sabes de más Danilo, ¿atrás? El gato está avanzando Tranquilo, ya lo revivieron, perro, todo bien Regado, comete Mira, no lo revivió, Leo No, yo lo iba a revivir, no tenía plata Yo lo iba a revivir, no tenía plata Opa, entró, 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 entró Gracias Acá hay cositas, bueno, acá hay cositas Buena, buena, ya la suena Cuida, mira, está en la guilanda ¿Qué? UAB de respuesta, enemigo lanzado KIT ¿Qué? 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 No, ahí está KIT KIT Los enemigos están casi en la zona Ripe, aquí hay armas fuzil No tiene Ah tío ahí Buena, se lo bajo Buena Aquí hay Venga, aquí hay Vuelo ahí Muerto Ah si si, coja eso Uy marica, había un especialista Ay No, cojalo Ya, ya lo cogí Ah madre, está bien Por el planquín Uy Ha caído ahí al frente arriba Fájese Con lo que vale todo el mundo Ah, hay un perón en el faro Arriba El sniper El sniper No 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 No, mira se piro que hace ahí No Ese piro tenía No Ya ganó Ese Ahí viene el gas Andando a la zona segura No lo matan a ese piro de ching No 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 No, que asco No 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 ¿Cuánto les falta para salir? No Dos Estoy No tengo Si no le da miedo Tengo el estudio Eliminamos a todos los objetivos Ya sepan 10 que perre hijo de puta No tiene nada Y los de H ni siquiera escribieron marica Yo creo que eso se cubre con un sana sana Se piró el Jason Pinzón Ay, ¿por qué no es un sapo hijo de puta? Tiene hecho pero nuestra amenaza sigue llegando, mejor larguémonos de aquí ¿Qué es eso eso? Es que me ofende la gente así perro Yo no me meto con nadie Si es que no Es un agonorero en todo el mundo perro No, yo no me meto con nadie que no conozco O sea, si usted no me da ni la confianza Yo no le digo nada Por ejemplo Por ejemplo, yo con camellín Con camellín la buena Si Yo no me meto con camellín Ah, yo no me meto con camellín Porque pues camellín a mí tampoco me dice cosas así malas Si camellín me dice algo malo, baila Pero si camellín se porta bien conmigo, la buena No, camellín, dígame yo cuando me metigo con camellín Ah, y si le digo algo le diga Me tiras con nadie que la buena Y así con todos, pero los que me dan confianza Es que usted ya no le dice nada al camellín Porque es que camellín se volvió un tuli weón Si camellín es un parche Si camellín me da miedo Esa es la verdad Por eso no le digo nada Dígale, ¿pero acabaron de ganar? No? No Ya ganaron, bueno estamos ahí ¿Cómo se vería? Que, 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 que olorrada ¿Para qué hora los esperamos? Pero ese pyrón ni me conoce ni ha jugado nada conmigo ¿Por qué no compre leit? Esa es una... Esa es una... Pues si, necesitaba polambón Porque no quiero, ay Pero si es barato...